aquí están mxv presentan este es el último vídeo de la serie no subí a la una pero te voy a subir como a las tres o algo así no la campaña en este es el segundo parte del vídeo del sorte es cómo ahorrar cómo cómo ahorrar y cómo sacar más sortes una cosa que les vengo a decir es guarda los consejos rápidos no tengo mucha memoria va a haber hecho la noche como sacar más ortiz así de fácil yo tengo tres fórmulas que voy a yo me guardo una para el gremio una para mí y otra para los amigos y para mí claramente es se van a hacerlo muy claro pues en la más la más light la que sé que es imposible hacerlo pero se puede primero junten sorties durante 12 horas cada hora durante 12 horas cada tres horas cada tres soxas el de tres horas cada sus tres horas el de 5 cada 5 de 10 ya saben que es una sola vez dar buen trabajo de medallas si tiene nivel vip denlo al máximo te ahorra una cosa para jugadores novatos novatos ahorita vamos a ver lo que les voy a explicar ahorita los novatos denle 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 siempre el de 30 desde el principio de lo no se esperen uno que ya tiene nivel vip con tengas nivel vip ya bien que te va a dar 34 dalos es un ahorro muy grande son medallas pero es muy poco lo que te quitan para lo que te dan de sorte es bastante aquí es el punto claro a los novatos la primera les cuesta 10 no me acuerdo yo cuando empecé era la primera de 10 la segunda de 20 esta de 30 la de 50 si pueden comprarse esas tres si tienen lo de las 10 mil medallas haganlo desde el principio yo sé que mucha gente va a decir no gastar medallas wey pero si es un nivel súper bajo tener el nivel 20 8 mil sorties te hará no gastar y como veo en el primer vídeo es cuestión de la administración ya es cuestión de administrarlo bien ir juntando poco a poquito que te juntes los 200 más que 8200 si poquito pero ya tienes una cantidad maciza que te va a servir para los eventos no jugar eventos a lo pendejo juegalo si la unidad te sirve o si la vas o si no vas a gastar más grandes medallas como adquieren o sea los novatos pueden comprar de una a dos ofertas más con más barato yo no las compré desde cuando empecé porque un pendejo no tenía medallas ya cuando me empezaron a decir gente que digo compra las ofertas y las empecé a comprar cuando aún era antes de nivel 50 y pues me dieron esa oferta se acaba hasta que eres nivel 50 hasta ahí te la quitan tienes que aprovechar para tener una buena cantidad maciza de sorties a marizar bien tus sorties a marizar lo o sea tener una cantidad maciza desde el nivel bajo una cosa que también hizo project 5000 que sigue acaba de hacer su vídeo que se llama estar estar 5000 es hagan todos los dailies notos exactamente hagan todos estos dailies solo que va a mostrar este no lo toquen lo que es el board cuando tengas todas las medallas no lo toque se recomiendo otras medallas no gastarlas guardarlas y cada día ir haciendo un nivel de board para que para que esto te rinda para que sorties que hagas aquí te rindes a que saques medallas te rindes subas más rápido de nivel por eso hazlos hasta que tengas medallas pero hazlos por día para que te rinda y saques bien sorties o sea sorties que vas a sentir aquí no se va a sentir desperdiciado porque vas consiguiendo las medallas hay gente que cuando se acaba el board los dos sigue jugándolos eso es un error el más barato te va a quitar 5 y de acá te va a quitar 15 vas a perder 20 diarios que se va a notar haz todos los dailies en general porque subas más rápido de nivel conseguí en total 280 sorties de aquí ya conseguí prácticamente 500 solamente de aquí y del dailie acabo de comprar son como 700 son como 640 o algo así de los dailies de acá ven ya conseguí 50 digo 25 con los últimos voy a conseguir bien ya casi conseguí mil en este reto ya casi conseguí mil sorties casi mil ahora con juntar tus 12 horas juntarás prácticamente unos 300 más los comerciales también te van a ayudar mucho espamearlos cada hora y media cada hora y media entra al juego te recomiendo cada hora y media para que te salgan más fácil los comerciales te darán bastantes sorties puedes juntar al día en unas 12 horas unos 1400 sorties con mucha suerte unos 1350 son 100 más que lo que junta Star Lord un poco más como les dije este dailie voy a dar una cosa voy a volver a repetir este dailie específicamente solo hazlo si te urge subir de nivel que hay por 5 de nivel si te urge exageradamente subir a nivel 50 hazlo si no no te lo recomiendo hacer no vale la pena sé que aquí serían como más de 1000 de experiencia pero no te vale tanto la pena no vale tanto la pinche pena eventos como estos no los debes jugar como conseguir más ya les dije como conseguimos ahora vamos a ver como ahorrar más primero un consejo de muchos no dan es cuando tengas una buena cantidad de MSP o veas muchos comerciales te vienes aquí a la a esta carang este carang tiene esas unidades por lo general esas unidades por lo general esas son expertos la mayoría son expertos básicamente casi todos los rares casi todas las sesiones del helicóptero no me acuerdo son expertos te darán más puntos en los eventos a partir de este punto a partir de aquí de aquí todos ellos son expertos te dan más puntos en los eventos y te dan ítems si pero lo que importa es que te dan expertos los expertos son esas unidades brillantes que se ven en cada evento ellos te darán mucho más sortis mucho más porque estás ahorrando el bono que te dan es pequeño pero desde niveles bajos tener un bono de pequeñito te irá haciendo ahorrar sortis va de acuerdo con el primer video de la administración de no jugar eventos sacar al experto lo más rápido posible apenas tenerlo evolucionarlo para que tengas bono como este esos son los expertos ya los tengo platino porque a veces hace mucho tiempo les recomiendo hacer eso cuando tengan muchas manivelas de tanto comercial vayan y tírenlas tírenlas ahí para que tengan expertos para los eventos futuros así los eventos se dan más ligeros si vas a jugar más para sacar la unidad la vas a sacar y nos vas a sacar en vez de gastar dirás tú como eres novato voy a gastar 1500 sortes para sacar la unidad normalmente porque me van a voy a perder algunas partes y todo eso con eso te alivianas porque vas a tener en vez de gastar esos vas a gastar 1200 o algo así por el pequeño ahorro que te dan te dan cuenta o sea así también omitir eventos que no se ven como este yo sinceramente si eres un novato no lo juegues y tienes pocos sortes saca la unidad es un cojizo para todos cualquiera de vos de los consejos a los novatos pueden sacar más sortes recuerden aquí comprando con ofertas más baratas para ustedes siempre hacer los dailes recuerden omitir los board cuando lo tengas todo lleno omitir el board hacer los dailes es una lata pero son útiles son útiles debes hacerlos como les dije puedes obtener conmigo de 1400 a 1350 o los 1300 o los 1300 por día yo cuando he tenido la máxima suerte he llegado a conseguir como máximo así por día yo llegué yo llegué a conseguir 1700 pero eso ya es una extremidad que tienes que es desvelarte un chingo ser muy preciso con los sorties comerciales con mucha suerte pero sí y te buscas también cómo conseguir más expertos hay una buena receta para los que quieren expertos así más sonos rapidito aquí estos fracos estas piezas que puedes comprar con MSP puedes comprar 5 si eres un nivel alto y no tienes expertos o te falta una unidad para patinar y te faltan 5 piezas y aquí las compras aquí compras estas piezas así de MSP si tienes mucho de sobra puedes conseguir bastante unidades así yo también conseguí muchos expertos de esta manera los conseguí yo de esta manera algunos les mostré cómo yo saco sorties les mostré cómo yo compro toda esta mamada así es comprar casi casi compras 1000 sorties pero bueno compras como 500 sorties en realidad aunque si eres ya más un peito buen puedes comprar hasta más puedes comprar hasta 600 sorties por día a ustedes les convenerá más hacer eso y a mí ya van 4 genios que me trolean bien está bien si también si consigues el experto de aquí apenas lo tengas te ponte en el deck para que te ahorres sorties recuerden es ahorrar puramente administrar ponerte también tus límites como lo expliqué en otro video pasado el no gastar sorte lo voy a dejar para el domingo de la noche seguramente va a ser ese video también lo voy a explicar de esta manera porque es la mejor manera de explicarles el video cómo se va a explicar todo como dije ahorrar más fácil es conseguir más expertos como dije consigue los expertos te los pones y ahorrarás ahorras de un 10 a un 15% inicialmente para los nuevos es un ahorro mayor para los veteranos depende cómo el veterano se defienda el nuevo tiene que como dicen muchos ver videos en youtube ver consejos buscar gente que te ayude comunidades como la que estás en discord ahí podemos tirarte mucho paro ayudamos a los novatos también ahí por favor únanse al ciudad de discord para los veteranos también tienes que usar un buen gremio alguien que te dé muy buen gremio ciertamente respetar las reglas del gremio y tener muchos expertos porque también también depende mucho de un gremio para tener buenos expertos un buen gremio te ayudará a ahorrar mucho ah los eventos jueguenlos también con lentitud yo estoy jugando lento el evento para ahorrar más sortis porque si juegas lenturing te reponen expertos buenos si te tardas más pero miren tienes mejores expertos y al final gastas menos sortis al final gastas mucho menos de lo que tú esperabas yo si hubiera hecho todo esto en un día me hubiera otra no tendría esta cantidad yo te voy a bajar bastante la cantidad aunque seguramente de hoy pase de los 69 mil hoy seguramente si lo hubiera hecho rápido y con rights otra tendría 66 mil fíjense muy muy bajo si lo hubiera hecho en un día por eso si tienen tiempo háganlo lento ya el domingo les voy a explicar cómo no gastar sortis y cómo hacer rights sin gastar tantos sortis evitar a cómo gastarlo pero recuerden el primer consejo también es administración el primer consejo más importante es la administración también ahorrar pero más más importante la administración porque aunque no aunque tengas mucho si no administro bien mis sortis voy a perder todos mis sortis pues se les digo aprovechen si ocupan un buen gremio búsquense un buen gremio gente que les dé para dar consejos vídeos en youtube búsquenlos para que se puedan defender bastante bien si no quieren gastar medallas pueden hacerlo pueden ganar 800 por día mil mil si pueden mil por día se puede sin gastar medallas por favor háganlo y no sé más que decir sino hasta luego bye